Y estas canciones para que baile la gente linda de Meléndez, Guasmín y todo Cajamarca Así canta el caballero de requinto Con estudios de grabaciones San Antonio Soy como un gallito que aprende a cantar Soy como un gallito que aprende a cantar Desde muy pequeño supe enamorar Desde muy pequeño supe enamorar Supe enamorar Las muchachas como pollas al oír mi voz Las muchachas como pollas al oír mi voz Me llaman por su ventana Ven para estar los dos Me llaman por su ventana Ven para estar los dos Ven para estar los dos Y llegamos a todos los pueblos del Perú Con el caballero de requinto Para que baile la familia Fernández Salud, salud Canta, canta galito Canta sin cesar Canta, canta galito Canta sin cesar Yo como soy hombrecito En cualquier lugar Yo como soy hombrecito En cualquier lugar Y en cualquier lugar Canta, canta galito Y en tu mulada Canta, canta galito Canta sin cesar Yo como soy hombrecito En cualquier lugar Yo como soy hombrecito En cualquier lugar Y en cualquier lugar Así callo tierno Canto sin cesar Porque así cantando Supe enamorar Así callo tierno Canto sin cesar Porque así cantando Supe enamorar ¡Qué bonitas melodías! Es el estilo Del caballero de requinto Muévase, muévase, muévase ¡Salud, salud! ¡Jaranda, jaranda, 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 jaranda! ¡Mueve pa' aquí! ¡Mueve pa' allá! ¡Mueve pa' aquí! Para toda la gente linda de Apurímac Y llegamos a Chalhuac Es el caballero de requinto Para todo el Perú Taquitos, taquitos, taquitos Taquitos, taquitos, taquitos Cervezas arriba, cervezas arriba, cervezas arriba ¡Muévase, muévase, 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 muévase